Hola, hoy estamos de sorteo. Sorteamos un ejemplar de este magnífico libro. Te lo puedes llevar como regalo de Navidades. Seguro que te encanta porque a los traductores nos encantan los libros. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer para participar? Bueno, primero, el libro. Introducción a la traducción jurídica y jurada, inglés-español. Posiblemente el mejor libro de traducción que se ha publicado este año. ¿Y qué tienes que hacer para participar? Pues es muy fácil. Primero de todo, suscribirte a nuestro canal de YouTube y, seguidamente, dejar un comentario sobre qué es lo que más te gusta de tu profesión de traductor. Y si todavía no eres traductor, bueno, pues ¿por qué quieres ser traductor? Muy fácil. Suscribirte y un comentario. Y el concurso estará abierto desde hoy, día 4 de diciembre de 2020, hasta el día 9, del 4 al 9 de diciembre de 2020, por si lo ves más adelante este vídeo. El día 10 anunciaremos el ganador o la ganadora y enviamos el libro a cualquier parte del mundo. O sea, que no te preocupes si vives en otro país porque os lo enviaremos allá donde estéis. Nada más. Mucha suerte y nos vemos pronto. ¡Suerte!